¡Hola mi Fit familia! ¿Cómo está toda mi gente? Espero y todos se estén manteniendo fuertes con su propósito del año nuevo para que así puedan alcanzar su objetivo. Y bueno, para ayudarlos, el día de hoy les voy a compartir el plan número 5 semanal. Ya sabe que todos mis planes son calculados de 1200 calorías, lo cual usted puede ajustarlo a sus macros muy fácilmente. Si no sabe calcular sus macros, en la cajita de descripción les voy a dejar el enlace de un video donde les enseño paso a paso cómo calcular sus macros. Y así de fácil usted va a poder ajustar este plan a su persona. Y si se perdió alguno de mis planes, el 1, el 2, el 3 o el 4, no se preocupe porque también les voy a dejar ese enlace en la cajita de descripción. Y antes de comenzar, déjenme presento para toda mi gente que es nueva en mi canal. Mi nombre es Nancy y me gusta recrear las recetas mexicanas, antojitos mexicanos, pero 100% cetogénicos y low carb. Hago videos informativos y también les comparto planes semanales como estos. Si es algo que le interesa, póngale un like, suscríbase y píquenle a la campanita para que YouTube nos notifique cada vez que yo subo otro video como este que no se va a querer perder. Y vamos con el desayuno número 1 que serán huevos con nopales. Ocuparemos 2 huevos por porción. Para 4 días son 8 huevos. También ocuparemos 2 claras por porción con un total de 8 claras en total. Nuestro ingrediente secreto son los nopales, nopalitos. Los nopales, aparte de que tienen muchos beneficios para la salud, también le ayuda a bajar de peso y son perfectos para las personas que sufren del estreñimiento. Es casi pura fibra. Ocuparemos 1 taza por porción. Para 4 días serán 4 tazas. Les recomiendo, si es que pueden encontrar nopales frescos, son aún mejor. Solamente le quitan las espinas, los pelan, los pican y los cocen en agua. Eliminan el agua y quedan así. Pero voy a utilizar en frasco ya que muchas personas en muchos países no los pueden obtener más que en frasco. También ocuparemos 1 octavo de cebolla por porción con un total de media cebolla mediana para los 4 días. La mitad de un jitomate por porción con un total de 2 jitomates por los 4 días. Tenemos 2 cucharadas de un tipo de aceite de su preferencia por porción en un total de 8 cucharadas soperas. Sal será al gusto. En un sartén a fuego medio, agregamos el aceite. Recuerden, 2 cucharadas por porción. Con un total de 8 cucharadas por los 4 días. Agregamos nuestros nopales ya sin el agua. Le saqué el agua lo más que pude completamente con una coladera. Agregamos el jitomate y la cebolla picada en cuadritos. Los nopales guisados son tan deliciosos, súper deliciosos. Si no los ha probado, por favor, dele la oportunidad. Aparte de que son muy sanos. Sal al gusto. Y dejamos que se guisen por unos minutos. Y miren que delicia de nopalitos bien doraditos. Creo que no existe un mexicano, pero bien mexicano, que no conozca los nopales. Esto es por ley. En este punto, ya que estén guisados los nopalitos, es cuando vamos a agregar los huevos. También agregamos las claras. Y combinamos todo muy bien. El nopal está hasta en nuestra bandera nacional. Así de mexicano son los nopales. Pueden agregar un poco más de sal al gusto. Y miren mi gente. Ahora sí, como dice mi abuelito. ¡Ay, padre obreleado! Miren nomás lo que me voy a echar. Así de doraditos. Miren nomás. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué ricura! En este punto le apagamos. Dejamos enfriar unos minutos. Y servimos. Y aquí tenemos el desayuno número uno. Listo para el lunes, miércoles, viernes y domingo. Huevos con nopalitos. Y para nuestro desayuno número dos, que serán tortitas de brócoli. Ocuparemos dos huevos enteros por porción. Será para tres días. Así es que aquí tengo seis huevos. Ocuparemos media taza de queso mozzarella rallado por porción. Como son para tres días, tengo una taza y media. Un aceite en aerosol en spray. Sal al gusto. Y tres tazas de brócoli. Será una taza por porción. Y miren aquí les voy a medir para que vean más o menos cuántos ramitos. Cuántos ramitos de brócoli en una taza. Aproximadamente son, miren, cuatro ramitos. Un puño. Es lo que es una taza. Tengo mi agua hirviendo. Pongo mi brócoli en la parte superior. Lo tapamos. Y lo dejamos coser. Ya una vez que esté cocido, lo sacamos, lo picamos. Y lo pasamos a un bol. Una vez que ya tengamos todo el brócoli picado, agregamos los huevos. El queso mozzarella. Sal al gusto. Y combinamos todos los ingredientes. Ahora sí, debe de quedar una mezcla así. Y estamos listos para hacer nuestras tortitas de brócoli. Y en un comal o un sartén antiadgerente a fuego medio. Rociamos un poco de aceite. Solamente para que no se peguen las tortitas. Y empezamos a agregar un poco de nuestra mezcla. Haciendo las tortitas. Esto ya va a ser más o menos del tamaño que ustedes gusten. Si las hacen más pequeñas, pues van a ser más tortitas por porción. Si las hacen más grandes, serán menos por porción. Esto ya es al gusto. Ya que están cocinados de un lado, que se vean que no corre el huevo. Podrán voltearlo. Y miren qué hermosa tortita. ¡Ay, qué ricura! ¡Cómo huele aquí! ¡Delicioso! Y aquí tenemos nuestro desayuno número 2 listo. Que son las tortitas de brócoli. Para el martes, el jueves y el sábado. Me salieron total de 12 tortitas. Así es que puse 4 tortitas por porción. Y para nuestro almuerzo, nuestro lonche número 1, que será caldo de pollo. Ocuparemos 5 onzas de pollo por porción. Y aquí tengo pechuga de pollo. Será para 4 días un total de 20 onzas. También ocuparemos un cuarto de zanahoria por porción. Un total de una taza por los 4 días. Las personas que no utilicen, las personas que no consuman la zanahoria en la dieta cetogénica, la pueden omitir. Ocuparemos media calabacita por porción. Que nos da un total de 2 calabacitas por los 4 días. Ocuparemos media taza de chayote por porción. Con un total de 2 tazas en total. Y con este chayote grande, lo vamos a lavar, pelar. Y de aquí sacaremos las 2 tazas de chayote. 2 ajos para cocer el caldo. Y vamos a acompañar nuestro caldo de pollo con medio aguacate el día que se lo voy a comer. Medio aguacate por los 4 días. Un total de 2 aguacates. Y miren, aguacates de México. Sal va a ser al gusto. También las personas que utilizan. Consomé en polvo de pollo. Lo pueden hacer si así prefieren. Y aquí tengo una olla de 7 cuartos con agua a la mitad. El agua va a depender de cuánto caldo guste usted. Voy a agregar el pollo, los ajos y sal al gusto o el consomé de pollo si así gusta usted. Dejamos cocer y mientras picamos las verduras. Una vez que ya esté cocido el pollo, que ya vean que ya está bien cocido, agregamos las verduras. La calabacita, el chayote y la zanahoria. Dejamos cocer solamente unos minutitos. Tampoco queremos dejar recocer las verduras para que queden un poquito crujientes. Y después de 10 minutos, podemos ver que ya las verduras están cocidas. Igual con un tenedor las pueden picar. Con mi dedo y puedo ver que ya están cocidas, pero no muy recocidas. La apagamos, dejamos enfriar un poco y servimos. Y aquí tenemos nuestro lonche, nuestro almuerzo número 1, el caldo de pollo. Para el lunes, miércoles, viernes y domingo. Y el día que se lo vaya a comer, lo va a acompañar con la mitad de un aguacate mediano picadito por arriba. Y para que agarre colorcito y más sabor, le voy a agregar un poquito de chile chipotle. Y vamos con los ingredientes para nuestro almuerzo. Nuestro lonche número 2, que será un taco bowl. Ocuparemos 4 onzas de carne molida, 93% limpia, 7% de grasa, 4 onzas por porción, igual a 12 onzas en total. 2 cucharadas de crema agria natural por porción. Aquí les enseño los macros, así es que por 3 días serán 6 cucharadas soperas. También ocuparemos un cuarto de taza de queso rallado de su gusto. En este caso voy a utilizar cheddar jack. Para sazón, sal y ajo en polvo al gusto. También lo acompañaremos con un pico de gallo. Y vamos a hacerlo con medio jalapeño por porción, con un total de 1,5 por los 3 días. Medio jitomate por porción, total de 1,5 en total. Y solamente un pedacito como de este tamaño de cebolla para los 3 días. Igual un ramito de cilantro. Y le agregaremos media taza de lechuga rallada por porción, con un total de una taza y media en total. Y en un sartén a fuego medio agregamos nuestra carne molida. Agregamos sal al gusto. Y ajo en polvo al gusto. Y como pueden ver, no agregué nada de aceite, nada de grasa, porque nuestra carne molida naturalmente ya tiene grasa. Y opté por carne molida más baja en grasa, 93,7 por la razón de que vamos a agregarle crema y queso todavía. Al momento que nos vamos a comer nuestra carne. Una de mis mejores inversiones que he hecho en mi cocina es comprarme esta maquinita. Que miren, agrega uno los ingredientes para su salsa. En este caso, para el pico de gallo. Lo cierra y le jala uno así. Y así de rápido y así de fácil está su salsa pico de gallo. Las personas que están interesadas en esta maquinita, les voy a dejar algunas en el enlace de Amazon en la cajita de descripción. Y miren qué salsa tan bonita, tan hermosa. En segundos hicimos un pico de gallo. Bueno, agregamos aquí un poco de sal al gusto. Y ya nuestra carne ya está bien doradita. Le apago, dejamos enfriar y servimos. Y aquí tenemos nuestro lonche, nuestro almuerzo número 2. El taco bowl. Y miren, así les sugiero que lo empaquen en contenedores pequeños. Ponen el queso, el pico de gallo, la crema. En una bolsita ponen su lechuga. Y el día que lo vayan a calentar, bueno, pues sacan todos los toppings y nomás calientan la carne. Y se lo preparan así, con la lechuga debajo. Luego la carne por arriba. Le echan la salsita pico de gallo. Y esa es otra forma donde pueden empacar la crema en una bolsita. Le hacen un corte en la puntita y luego es bien fácil echarle la crema así por arriba, por encima. Y bueno, aquí tenemos para el martes, el jueves y el sábado. Y vamos con nuestra cena número 1, que será birria de res o barbacoa. Ocuparemos 5 onzas de diez millo. Este es el diez millo que tengo, miren qué hermoso. Conocido como chuck roast en inglés. 5 onzas por porción para 4 días. Son un total de 20 onzas. Para cocinar nuestra birria de res, ocuparemos un cuarto de cebolla. En rajas. También un jitomate, que también vamos a cortar en rajas. Tres ajos. Tres pimientas dulces, también conocidas como pimienta de jamaica. En inglés son allspice. Y no tengo clavos de olor. Pensé que los tenía porque definitivamente si los tienen, agréguenselos. Sería tres clavos de olor, que me hacen falta aquí. Dos hojitas de laurel. Una cucharada sopera de orégano seco. Un chile pasilla seco. Y dos chiles guajillos o californias, también secos. Y la vamos a acompañar con un arroz de coliflor. Aquí tengo el arroz de coliflor que a mí me gusta. Que viene con champiñones y espárragos. O simplemente puede ser su propio arroz de coliflor. Con una coliflor fresca. Y la raya con un rallador de queso. Este arroz será arroz mexicano. Así es que ocuparemos puré de tomate. Una cucharada sopera por porción, igual a cuatro cucharadas soperas. Y bueno, la barbacoa de res, la birria de res. Siempre se acompaña con cilantro y cebolla arriba como topping. Claro, la sal será al gusto. Una vez que ya limpien los chiles y le eliminen las venas. Los vamos a llevar a cocer en una ollita. Con agua caliente. Y ya que suavicen, le apagamos. Solamente tardarán unos cinco a ocho minutitos. Y una vez que ya suavicen los chiles, le apagamos. Y los licuamos. Agregamos los ajos. Las pimientas dulces. Y los clavos de olor, que a mí me hicieron falta. Sal al gusto. Y un poco de agua de la misma donde se cocieron los chiles. Esta agua tiene mucho sabor. Así nomás, a licuarlos. Y ya nuestra salsa ya está en este punto. Si su licuadora no es muy potente, la pueden pasar por una coladera para quitarle los pedazos grandes de chile. Tengo una licuadora Vitamix que muele todo súper bien. Llevamos nuestro diezmillo. En este caso voy a cocinarlo en una olla eléctrica. Una olla eléctrica para mí es muy conveniente porque lo hago desde una noche antes. Me levanto y ya está lista mi birria de res. Pero también se puede hacer en una vaporera arriba en la estufa. En la estufa duraría aproximadamente de cuatro a seis horas, dependiendo cuánta carne vaya a ser. Para mí este pedazo durará como seis a ocho horas aquí en la olla eléctrica. Agregamos sal al gusto. Agregamos nuestra salsa que hicimos. Miren nomás, esta salsa le va a dar mucho sabor. Agregamos las hojas de laurel. El orégano. La cebolla en rajas. Y el jitomate en rajas. Tapamos. Para mañana en la mañana nuestra birria de res estará lista. A fuego medio vamos a comenzar a hacer nuestro arroz de coliflor en una ollita. Solamente agregamos la coliflor congelada, en mi caso. Ya que se descongele le voy a agregar el puré de tomate. Ya que la coliflor esté cocida, agregamos el puré de tomate. Y sal o sazón al gusto. Combinamos todo muy bien. Y dejamos cocer otros dos minutitos y le apagamos. Y miren después de siete horas mi carne la dejé toda la noche. Suavecita que hasta se deshace al momento de levantarla. Miren, ay pero qué delicia. Y bueno aquí son las 20 onzas de carne de aquí. Y las vamos a dividir en los cuatro contenedores para los cuatro días. Pueden agregar la salsa. La cantidad que usted guste. Igual los jitomates, la cebollita. Porque todo ya está calculado en los macros. Y aquí tenemos nuestra cena número uno. Orgullosamente una birria de res barbacoa. Que las personas que no han probado este platillo. No saben de lo que se están perdiendo. Es una delicia total. Y bueno, si se tarda un poco en cocer. Ya sea en su estufa o en la olla eléctrica. Pero créanme que vale la pena. Después de que prueben este platillo. Se convertirá en uno de sus favoritos. Y aquí tenemos nuestra cena para el lunes, el miércoles, el viernes y el domingo. Ya tengo aquí la cebollita y el cilantro en una bolsita aparte. Porque el día que se la vayan a comer, calientan su platillo y le van a espolvorear la cebolla y cilantro por encima. Para nuestra cena número dos. Que será pollo frito con puré de papa. Que en nuestro caso será de coliflor. Ocuparemos dos piernitas medianas de pollo por porción. Como serán para tres días, aquí tengo seis piernitas medianas. Ocuparemos una taza de coliflor por porción. Con un total de tres tazas en total. Y miren, aquí les muestro más o menos tres pedacitos medianos. Es una taza. Si son pedazos grandes, entonces con dos pedazos grandes será una taza. También ocuparemos un cuarto de taza de queso mozzarella rallado por porción. Con un total de tres cuartos de taza en total por los tres días. Una cucharada sopera de crema agria natural. O heavy cream. En mi ocasión voy a utilizar crema agria natural. Para los tres días tengo aquí tres cucharadas soperas. Y una cucharada de mantequilla por porción con un total de tres cucharadas. Sal, pimienta y ajo en polvo al gusto. Y en una ollita a fuego medio vamos a poner nuestro coliflor. Para que se vaya cociendo al vapor. Ya que suavice, le apagamos. Sazonamos nuestro pollo con sal. Pimienta. Y ajo en polvo al gusto. También puede utilizar cualquier sazón de su gusto. Aquí va a tener una opción de cocinarlas. Ya sea en el horno a 400 grados Fahrenheit. Hasta que la temperatura interna llegue a 165 grados Fahrenheit. En mi caso voy a utilizar una air fryer. Que es una freidora de aire. Con este tipo de máquina se cocina en la mitad del tiempo que se duraría en el horno. Así es que la vamos a prender. Ponemos nuestro pollo adentro de las canastas. Voy a poner tres piernitas por canasta. Y con las freidoras de aire no se necesita agregar nada de grasa. Naturalmente las carnes como las piernas de pollo ya tienen grasita en el empellejo. Así es que va a ser más que suficiente. Y ya que suavice la coliflor la pasamos a un bol. Agregamos la mantequilla. El queso. La crema. Sal al gusto. Pimienta. Y ajo en polvo. Con un machucador para puré de papa vamos a machucar la coliflor. Y miren nomás que delicia. Después de 30 minutos mis piernitas ya están bien doraditas. Ven que fácil se cocina en la freidora de aire. No se ocupa nada de aceite. Ya que el pollito naturalmente pues tiene la grasita. Y miren familia que delicia. Aquí tenemos el puré de papa. Miren. Ven las cebras. Ese es el quesito. Las cebras del quesito. Está bien cremoso este puré. Claro que lo pueden machucar ustedes lo más que puedan. A mí me gusta así con la textura. Pero con la mantequilla, la crema y el queso. Créanme. No van a extrañar la papa real. Y aquí tenemos nuestra cena número 2. Pollo frito con puré de papa. De coliflor digamos. Para el martes, el jueves y el sábado. Y bueno familia. Ya vio todas las recetas. Qué deliciosas y fáciles de hacer. Muy exquisitas. Bajos en calorías. Bajos en carbohidratos. Que le van a ayudar a bajar de peso. A llegar a su objetivo. Todos mis planes están compuestos de 1200 calorías. Muy bajos carbohidratos. Que lo hace apto para bajar de peso. Si es que le gustó este tipo de videos. Por favor regálenme un like. Un comentario. Y comparte el video con sus amistades. Los quiero mucho. Que los veo en el próximo video.